Hola, soy Óscar de Recoeck.com y hoy os voy a enseñar mi réplica de la Railgun del Quake 3 Arena, que además... ¡Funciona perfectamente! Si has vivido la época de los juegos de disparo en primera persona de finales de los años 90, seguramente has jugado al Quake 3 Arena, uno de los mejores shooters de su época. El arma más mortífera de este juego era la Railgun. Un muy buen amigo mío me anunció que se casaba, y como este juego formó una parte muy importante de su vida en aquella época, me he dicho que sería una buena idea regalarle una réplica de esta arma. Lamentablemente no he encontrado ninguna réplica ni modelo decente más que algunos diseños de referencia hechos por grafistas aficionados al juego, así que me dije que podría diseñarla yo mismo. Y este es el resultado. Es un modelo más o menos fiel, con algunas diferencias, pero que pinta bastante bien. Tiene todas las partes que forman la Railgun, y además la he diseñado a un tamaño adecuado para poder cogerla en las manos y sentir el poder de esta increíble arma. Está compuesta por 10 piezas individuales, todas impresas en 3D, y tiene un total de casi 1 kg de filamento PLA. Fueron en total casi 50 horas de impresión. La parte más grande es el frontal que pesa cerca de 400 gramos y llevó más de 15 horas de impresión. También he incluido algunas piezas decorativas más pequeñas para darle el mayor realismo posible y que sea lo más fiel al modelo de referencia que he encontrado. La tapa superior fue la pieza más delicada, ya que es un arco con muy poco material y he forzado la impresora a imprimir casi en el aire. No es muy recomendable hacer piezas donde se unen puentes tan separados, pero teniendo la impresora bien afinada, queda bastante bien. Aunque verlo en este momento pone un poco de miedo, ya que parece que se va a desmoronar en cualquier momento. Por la parte interior quedan muchas gotitas de plástico debido a la falta de soportes, pero no pasa nada, ya que no se van a ver. Lo más importante es que la parte superior quede lo más lisa posible. Utilicé varias bobinas de PLA en varios colores y la apariencia no es la que quería, así que José Manuel, un muy buen amigo mío que es un artista con la pintura, me echó una mano dándole vida a las piezas impresas ya que yo de eso no tengo ni idea. Utilizó un extraño compuesto que da una apariencia oxidada. Primero ha lijado las diferentes piezas, luego aplicó imprimación y finalmente aplicó con amor y cariño la pintura. El resultado os puede asegurar que es realmente espectacular. Las principales piezas tienen un aspecto de óxido viejo, junto con algunos toques como de gastado por el uso. La parte trasera es negra y se puede apreciar distintos retoques hechos a mano dándole también esa apariencia de usado. La réplica no está completa sin algo de electrónica para darle vida, así que le he incorporado una placa Arduino junto con un módulo de sonido de Adafruit y un anillo de diodos LED. Todo esto lo he montado primero sobre una placa de prototipo. Esta es la placa de sonido que está conectada a un pequeño amplificador de 3W. La placa de sonido funciona como un pendrive y le he cargado todos los sonidos originales del Quake 3 Arena. Estos se reproducirán en este altavoz de 4 cm conectado al amplificador de potencia. El anillo de LED mostrará una animación para darle un toque más realista. Una vez hecho el programa, todo queda listo para el montaje de todas las piezas. En la parte interior del arma, dejo un interruptor para poder encender y apagarla según se necesite. En uno de los laterales lleva 5 pulsadores que permitirán reproducir los diferentes sonidos. Están colocados de tal forma que se pueda pulsar con los dedos agarrando el arma. Para sujetar la electrónica he puesto unos separadores de plástico y a la medida de cada componente. Esta es la placa Arduino junto a un cargador de batería LiPo USB para evitar utilizar pilas y que alimentará toda la electrónica. La placa proporciona los 5 voltios necesarios para que todo funcione. El altavoz se coloca en la pieza frontal que hace de cámara de resonancia para el amplificador de sonido. Os puedo asegurar que esto una vez colocado y con los 3 vatios de potencia suena muy bien. El anillo del SRGB va colocado sobre una pequeña pieza cilíndrica que no está en el diseño original pero que me ha gustado como queda. Tan solo necesita de 3 cables para funcionar. Además he dejado unos agujeros para poder soldar los cables cómodamente. El resto lo pego con pegramento y atornillo el resto del cuerpo, algunas peces decorativas y la electrónica. La empuñadura también lleva un pulsador para el disparo y la he dejado en unos carriles interiores para pasar los cables sin que se vean desde fuera. No es fácil pasar estos cables ya que hacen un poco de curva por dentro pero con un poco de paciencia va todo a su sitio. En principio iba a hacer un gatillo pero se me ha complicado y lo he dejado como un pulsador que la verdad creo que tampoco queda nada mal. Para darle más robustez al conjunto y para evitar que algo se rompa debido al peso del arma, he colocado una varilla roscada de 10 milímetros en la empuñadura que aseguró con un poco de pegamento. Las piezas del cuerpo trasero también están completamente atravesadas por una varilla roscada del mismo tamaño y esto le da mucha más robustez a todo el conjunto. Todo queda asegurado con tuercas normales y autoblocantes uniendo las dos partes. También utilizo algunos tornillos de inox en algunas partes para conseguir algo mucho más firme. Para hacerme la vida más fácil y que el cableado sea más sencillo preparo una shield donde sueldo el amplificador de audio y donde también realizaré todas las conexiones. Esta shield irá pinchada sobre la placa Arduino y quedará todo mucho más robusto que con una placa de prototipo. También cableo el cargador de baterías y añado un condensador de 2200 microfaradios para evitar las bajadas de tensión producidas por el funcionamiento del amplificador de sonido cuando está funcionando. Coloque una pequeña tira de leds en un soporte justo debajo de la tapa, con la idea de calumbre con una animación, pero la pintura resultó ser demasiado opaca para que se vea con claridad. Ahora ya puedo cerrar la tapa superior a la que le coloque una serie de tornillos de inox y así darle un toque más metálico y decorativo a la tapa. Para rematar utilicé un tubo de desagua de lavadora pintado y esto ya se parece a una Railbone realmente épica. Para poder entregarle a mi amigo su regalo necesitaba una caja a la altura de este proyecto, así que he hablado con mi amiguete Suso de Pauson Woodworking que se ha currado esta espectacular caja en plan militar con la fecha del enlace y con las dimensiones de la Railbone. Yo ni de lejos hubiese sabido hacerlo tan bien como él y os dejo el enlace a su canal por si queréis ver cómo lo ha hecho. Ahora sí que el proyecto queda completado y os presento la primera réplica funcional de la Railbone del Quake 3 Arena. ¡Gracias! 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 Bueno, tengo que decir que estoy encantado con el resultado de este proyecto. Además creo que acabo de descubrir un campo totalmente nuevo en esto de la impresión 3D, la electrónica, etcétera, que viene siendo la creación de réplicas como esta, como pueden ser armas o atrezo de distintos juegos. Es algo que combina un montón de disciplinas que me parecen súper interesantes. Combina electrónica, impresión 3D, diseño, modelado, pintura, arte, creatividad, un montón de campos realmente estupendos y esto se hace súper completo. Me ha gustado tanto que no descarto hacer alguna otra réplica porque realmente me pareció súper interesante. Aunque algunos amiguetes me han ayudado, realmente el resultado es realmente espectacular. ¡Me encanta! El tema está en que se pareciera lo más posible a la Railgun del Quake 3 Arena, que fue el juego que más hemos jugado en esa época, y que además pudiera reproducir los sonidos para que sea un poquito más realista y además un poquito más interactivo. Por aquí delante tiene un anillo de LEDs, que es un RGB, y el Arduino está programado para que dé una pequeña animación. Además el anillo que tiene la animación esta azul, cuando disparas, pues hace una pequeña animación en rojo para darle así un toque como que dispara. Y por este lado tengo 5 pulsadores donde cada uno dispara un sonido. Los he programado de tal forma que el primero tiene solamente las voces. Entonces pulsando... Impressive. Es que me encanta. Según vamos pulsando... Prepare to fight. You have taken the lead. Humiliation. Se van reproduciendo las voces originales de cuando se juega al Quake. Acuracy. Y bueno, pues los demás tienen otros sonidos, como por ejemplo este. O este. Y por supuesto el salto mítico de cuando se salta. En este verde también le tengo una música, que es una de las músicas de fondo del juego cuando juegas en el arena. Ahí viene Subidón, ahí viene, ahí viene. Bueno, creo que poco más hay que decir. Y bueno, como ya he comentado en el vídeo, pues es un regalo de bodas para un muy buen amigo mío. Por lo tanto, me tengo que deshacer de ella. Pero no descarto hacer otro tipo de réplica, ya sea de algún juego, o de alguna serie, o de alguna película. Realmente me ha gustado mucho hacer esta réplica. Recuerda también que toda la electrónica que he utilizado aquí, la puedes encontrar en nuestra web en BricoGeek.com Donde también encontrarás un montón de electrónica y cosas chulas e interesantes que te ayudarán a hacer cosas como esta. Así que de momento nada más. Ser felices como siempre, friquear mucho, echar una partida de vez en cuando. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Es genial! ¡Me encanta!